hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review en el cual comentó uno de mis artículos de colección y ahora nuevamente vamos a revisar una figura vinilo de la marca fancopops y ahora en esta ocasión es uno de la película cars y se trata de ramón de pixar cars en versión fancopop bueno aquí podemos ver esta hermosa figura de vinilo que tal cual le dije este es ramón de la película cars de la película pixar cars y bueno para los que no saben bueno ramón en cars es él es el esposo de es el esposo de flo que recordemos flo es propietaria de una estación de servicio en radiador spring y bueno él tiene un taller él vive y trabaja en un taller de pintura en radiador springs y bueno como sabemos es uno de los amigos de del rayo mcqueen en cars y bueno aquí pueden verlo podemos ver que bueno podemos ver que sus ruedas son estáticas así que no tienen movimiento bueno podemos ver que son podemos ver que es la carrocería de un morado brillante como ustedes pueden ver con unas flamas en ambos lados podemos ver que tiene sus cristales tanto el trasero como los laterales en color celeste y bueno podemos ver que bueno sus ojos son como una ventana panorámica como ustedes pueden ver con sus párpados en color color morado sus ojos en color negro y bueno también podemos ver que también podemos ver que tiene aquí unos aquí podemos ver unas unas decoraciones en metálico bueno podemos ver en la parte de atrás bueno podemos ver que tiene sus luces pintadas en color rojo su luces de freno podemos ver que su matrícula su patente dice condado carburador lo lones low county y bueno dice condado carburador carburator county lo lones low y bueno también podemos ver que dice feb 86 bueno podemos ver podemos ver que las llantas son precisamente de color plateado mientras que las gomas de la mientras que los neumáticos de las ruedas son de color negro bueno podemos ver que aquí tiene todo podemos ver que tiene unas aquí podemos ver que tiene unos radiadores en esta parte de color negro con borde plateado podemos ver que su bueno su luces lamentablemente no tienen pintura y como muchos como muchas figuras de fancopop no no presenta su boca bueno mis fancopop como starfire y marty mcfly tampoco tenían boca lo que revisé anteriormente y bueno no tiene pintura ni en la parrilla ni tampoco en las luces y bueno bueno como conseguí este fancopop bueno este lo conseguí me lo regalaron para la navidad de 2017 hace casi dos años y bueno y bueno y bueno fue y me encantó mucho este esta figura incluso voy a comprar más fancopop si es que tengo más dinero porque estas figuras acá en chile son muy caras y bueno bueno ahí podemos ver bueno ahí podemos ver la caja podemos ver que ahí está rayo mcqueen ahí está mate podemos ver que está doc hodson hornet y ramón este último que bueno es el 131 y podemos ver el el dibujo representativo el juguete el logo de cars bueno sea el logo de de fanco y bueno aquí también tiene el a el dibujo de representativo de ramón de cars el logo de el logo de la película antes mencionada y bueno bueno se lo recomendaría a todos los fanáticos de cars y también a los fanáticos de la serie de la marca de juguetes fancopop y bueno quiero decirles que esa es mi recomendación para todos los que le gustan cars y también para los que le gusta coleccionar estas figuras fancopop y bueno con esto esta ha sido mi vídeo review acerca de esta figura fancopop ramón de cars y bueno con esto me despido nos vemos en otro vídeo por favor cuando vean cuando estén viendo esto comenten de me gusta y suscríbanse adiós camifuera chao